Hola a todos, el objetivo de este video es que discutamos la resolución del ejercicio número 16 de la guía práctica número 2 de la sección de tasas de interés nominares, periódicas y efectivas. El enunciado lo tenemos aquí arriba, hallar la tasa efectiva anual correspondiente a una tasa nominal del 10% anual con capitalización de intereses trimestrales. Para todos los ejercicios de resolución de tasas de intereses nominales y efectivas, a mí me resulta bastante práctica esta fórmula que la van a encontrar en la guía teórica número 2. Y se trata entonces de aplicar estos términos. La tasa nominal es anual, nos dicen acá, y se corresponde con el 10%. M es la cantidad de veces que entra la frecuencia de capitalización en el periodo de expresión de la tasa nominal. La tasa nominal es anual, la capitalización es trimestral, un trimestre entra cuatro veces en un año. Y T es cuántas veces entra el periodo de expresión de la tasa de interés nominal, que nos dijeron que es anual, en la extensión del crédito. Como acá nos están pidiendo una tasa efectiva anual, es cuánto entra un año en un año, entra una vez. Y resolvemos, uno más, diez por ciento, dividido cuatro, elevado a la cuatro por uno, menos uno. Y diez coma cuatro es la tasa efectiva anual, que se corresponde con una tasa nominal anual del diez por ciento con capitalización trimestral. Y con esto queda resuelto el ejercicio dieciséis.